Hey que onda amigos del Instituto Huascalentense de la Juventud, yo soy Rodrigo Cantó, bienvenidos a un video tutorial más, en esta ocasión vamos a hacer algo para poder disfrutar de esas películas que queremos ver a veces en pantalla grande y bueno que ahorita nos tenemos que quedar en casa, pues bueno hay una excelente opción de crear un proyector, así es, un proyector con elementos super fáciles y yo creo que nunca había sido tan fácil tener un proyector en casa y que cueste menos de 20 pesos. Para esto, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Unas tijeras, vamos a ocupar también un foco, esto es muy importante, un foco o una lupa, en este caso pues lo vamos a hacer con un foco, una caja aproximadamente de este tamaño y también una pistola de silicón, silicón frío también puede ser, brocha, pintura en el caso de que quieras pintar la caja o en mi caso voy a utilizar este papel adhesivo que ya tiene pues un fondo negro. Entre algunos otros materiales que les iré mencionando a lo largo de este video, pero bueno me parece que son todos. Como primer paso vamos a tomar nuestro foco y con una cegueta vamos a echar la parte superior e inferior de él para poder retirar lo que hay dentro y así nosotros podamos agregarle agua, ¿ok? Así que vamos a empezar, estamos tratando con vidrio así que hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con esto, ¿ok? Y en este caso pues aquí los pedazos de cristal que salgan los vamos a colocar en una parte de aquí, lejana, que no nos pueda cortar. Y aquí está. Y ahí. Aquí está. Bueno, ya una vez que dejamos vacío el foco, vamos a tomar nuestra caja. El tamaño de la caja es relativo al tamaño que tú consideres siempre y cuando nos sirva para poder colocar el foco delante. Y algo muy importante que no les mencioné es el celular, porque esta es nuestra herramienta principal para poder proyectar. En este caso pues buscar una caja en la que nuestro celular pueda atravesarse entre la caja y de una forma práctica poder meter y sacar. Yo aquí con plumón voy a trazar el área de nuestro foco. ¿Ok? Y una vez que ya marcamos en la caja la parte donde va nuestro foco, pues recortamos con mucho cuidado. ¿Ok? Aquí pues puedes utilizar diferentes elementos para poder partir la caja y que pues que nos quede tal cual. Pues queda así. ¿Ok? Vamos a medir a ver si el foco si entra. En este caso necesito abrirla un poco más para que el foco pueda entrar más fácil. Si quieren buscar específicamente alguna caja, yo por ejemplo esta es de un juego de Jenga. Entonces, más o menos esta es la medida que ustedes pueden basarse, ¿no? Para que quede más o menos igual. Les digo, las medidas son relativas dependiendo pues donde ustedes, el tamaño de su celular, depende del tamaño de su celular. El foco pues necesitamos un foco genérico, eso no hay problema, pues con que vaya aquí en el centro. Pero sí, como les comento, van a atravesar su celular dentro de la caja, así que busquen que esto sea posible. Súper importante, vamos a trazar seis líneas verticales en nuestra caja que pues es donde vamos a cortar para que nuestro celular atraviese ambos lados de la caja. Y bueno, pues las líneas puedes hacerlas a varias distancias, primero de más lejos a más cerca del foco y esto pues es también, esto también va a definir el tamaño de nuestra proyección. Así que vamos a trazar. Vayan siguiendo la línea para que sea igual de un lado que del otro y no les vaya a quedar ahí medio disparejo. Muy bien, aquí ya yo terminé de cortar, de hacer estas líneas donde el celular va a poder atravesar. Miren, aquí les pongo el ejemplo. Este celular. Y tiene que salir del otro lado. Ahí está. Lo que sigue después de este paso es, antes de pegar nuestro foco en la parte delantera, la vamos a forrar. ¿Ok? Forrar o pintar. Chicos, bueno, en mi caso, antes de seguir forrando, sí tengo que poner el foco. Si ustedes pintan la caja completamente, sí tienen que pintar primero, esperar unas horas y después pegar el foco. En este caso, pues como estoy forrando, necesito pegar el foco antes de sellar completamente la caja. Entonces, antes de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Súper sencillo. Vamos a tomar el foco y lo vamos a rellenar de agua, chicos. En este caso, yo lo voy a sellar con este silicón que se utiliza en las peceras. Ya una vez que tenemos nuestra cajita forrada, lo que sigue es colocar el foco en la parte delantera. Mira, como es el caso que yo hice, pero, bueno, pues yo lo puse aquí, me falta pegarle con silicón para que este no se nos vaya a salir. Es importante, como bien lo hice, esta parte cubrirla con el silicón que usualmente utilizan para pegar vidrio para que el agua no se salga. O sea, aquí dejamos descansar unas horas para que este se enfriara, se secara y no se nos saliera el agua. Y ya una vez, pues, coloco el foco con agua y vamos a reforzar en las orillas con silicón caliente para que no se nos vaya a salir. Y aquí ya tenemos este proyector, que es una forma, pues, creativa de poder ver una película, de poder ver tus videos favoritos. Vamos a la prueba de la verdad. Aquí lo que tenemos que hacer es prender nuestro celular. Recuerda colocar el video al revés. Así que ya lo saben, yajunautas, yo soy Rodrigo Cantú, nos vemos en la próxima. Gracias.